Muy buenos días amigos de Gustillos Recetas. El día de hoy te voy a enseñar una manera diferente de hacer los huevos hervidos. Te aseguro que te encantarán. Vamos a empezar rápidamente con la preparación de la receta. En una olla de agua caliente vamos a colocar 5 huevos. Este desayuno que te voy a enseñar a hacer es ideal para 3 o 4 personas. Vamos a dejar los huevos por 9 minutos para que no se pase de la cocción deseada. Es decir, que coja un cronómetro. Una vez que pase el tiempo vamos a sacar los huevos de la olla caliente y vamos a llevarla a agua fría para detener su cocción. Luego de eso vamos a quitarle las cáscaras a cada uno de los huevos. Luego de que le quitemos las cáscaras a cada uno de los huevos vamos a llevarla a un plato y vamos a cortarlo por la mitad. Quiero aprovechar este momento para mandarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo al país de Chile. Especialmente a Santiago de Chile. Pues siempre están compartiendo y comentando los videos. Si tú quieres que te mandemos un saludo a ti o a tu país en el próximo video solo comenta de qué país o ciudad nos ves. Y yo, Saúl de Gustillos Recetas, te mando un saludo en el próximo video. Estoy seguro que esta receta te va a encantar así que no dejes de hacerla porque es deliciosa. Vamos a tomar un sartén a fuego mínimo, ojo a fuego mínimo. Y vamos a colocar una cuchara de mantequilla o de margarina. Y vamos a ir colocando los huevos con el corte hacia abajo. Y puedes darle el orden que más te guste. Luego de eso vamos a tomar unos tomatitos cherries al gusto. Y vamos a partirlo por la mitad y también vamos a ir colocándolo a nuestro sartén. Ahora podemos condimentar al gusto. Por ejemplo, vamos a empezar condimentando con paprika ahumada. Un toque. Recuerda que la paprika también se la conoce como pimentón dulce. Continuamos con un poco de pimienta negra recién molida. Y un toque de sal. Luego de eso vamos a colocar un poco de cebollín picado finamente. Y un poco de cilantro picado finamente también. Luego de eso vamos a esparcir con queso en mozarella por arriba al gusto. O si quieres otro tipo de queso pero que funda bien. Luego vamos a tapar nuestra sartén y vamos a dejar que el queso se funda. De dos a tres minutos. Recuerda que todo esto es a fuego mínimo. Pasados de tiempo ya el queso fundió y así se ve nuestra receta. Deliciosa, ¿verdad? Dime también en los comentarios si quieren más opciones así como esta de desayunos diferentes. Pero deliciosos. Estoy 100% seguro que si haces los huevos hervidos de esta manera. Más nunca vas a hacerlo de la otra manera. Para el acompañamiento de nuestros huevos podemos utilizar unas hojas de lechuga condimentadas con sal y un poco de aceite de oliva. Muchas gracias por vernos. Recuerda que yo soy Saúl de Gustillos Recetas. Y dime en los comentarios también si harás esta receta. Recuerda que puedes buscarnos en YouTube como Gustillos Recetas y en Facebook como Millones de Recetas Caseras. Estamos creando un video diario para ti así que no te lo pierdas. Gracias por vernos.